Hoy vamos a dar a conocer la terna que por unanimidad aprobó el Consejo del Instituto de Mujeres para la dirección de este organismo, de esta institución. No sé si la licenciada les da a conocer el procedimiento y la terna también. El propósito de dar a conocer la terna es como lo hicimos la vez pasada, para que el día de hoy o por la mañana se conozcan todavía opiniones y ya en la tarde-noche ya resolvemos sobre la terna. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Efectivamente, el día de ayer se tuvo la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, que como todos ustedes saben, esta Junta de Gobierno se compone del Consejo Consultivo, previamente electo hace ya varios meses, del Consejo Social, también ya fue designado hace varios meses, y de la Administración Pública, con todos los representantes de las diversas secretarias de Estado. Yo quisiera compartirles que, desde luego, como es la instrucción del señor presidente, esta Administración prioriza los procesos transparentes y fomenta la participación de todos los actores involucrados para tener objetividad y asegurar objetividad y buscar una representación democrática en cualquier decisión. Por eso, este proceso de selección de la terna es una prueba de ello. Y quiero agradecer la participación, en primer lugar, de todas aquellas que se animaron a participar en este proceso, en esta auscultación, felicitar a las integrantes del Consejo Consultivo y Social por la labor que realizaron en las entrevistas, en los filtros, en las votaciones, que yo puedo atestiguar, se dotaron de imparcialidad y objetividad en esta selección. Bueno, se participaron, desde luego, personas de las mujeres, de las organizaciones civiles, de la academia, del sector público, de las empresas y de otros sectores. Y también yo quisiera decir que todas estas mujeres que participaron, todas, todas, lo único que demostró fue el gran capital que tenemos de mujeres comprometidas con los derechos de las mujeres y con programas que pueden llevar a cabo la igualdad entre hombres y mujeres. Se analizó su trayectoria, sus proyectos, su estatus académico, sus credenciales, y básicamente se llegó a la conclusión unánime por consenso de tres de las candidatas. La primera de ellas, Candelaria Ochoa Ábalos, que es una destacada académica originaria de Jalisco, quien, además de haber sido integrante del Consejo Social de Mujeres en administraciones pasadas, ha impulsado políticas para avanzar en la equidad de género en nuestro país. Entre otras, desde el Poder Legislativo, cuando fue diputada federal. Patricia Olamendi Torres, que es una abogada de gran renombre y que ha promovido el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, tanto en instancias nacionales como en instancias y organismos internacionales. Ejemplo de ello es el trabajo que ha realizado en el sistema interamericano para erradicar la violencia en contra de la mujer y su labor en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Y por último, la doctora Nadine Gassman. El trabajo de la doctora Nadine Gassman que ha realizado es en favor de los derechos de las mujeres, particularmente en relación a los derechos reproductivos de las mujeres, y ha sido reconocida internacionalmente. Ella es médico cirujano, especialista en derechos sexuales y reproductivos. Además, ha estado, está ahorita precisamente también desempeñándose en la Organización de Naciones Unidas, en ONU Mujeres en Brasil, como representante en Brasil. Muchas gracias. Pues esa es la terna y ya para la tarde noche se toma la decisión que va a considerar la opinión del grupo de mujeres del gobierno de la República que encabeza la licenciada Olga Sánchez Cordero. Ella va a deliberar con… Sí, es una decisión del presidente, pero yo voy a tomar en cuenta la opinión del grupo que nos ha estado ayudando en todo este proceso. El grupo que encabeza, coordina la licenciada Olga Sánchez Cordero. Bueno, esto se lo queríamos informar, es importante, todos estos procesos que se están llevando a cabo para tener instituciones con servidores públicos, mujeres y hombres capacitados y honestos con principios. Ese es el propósito de todos estos procesos de selección. No hay influyentismo, no hay recomendados que está buscando que sean los mejores, independientemente de sus posturas personales, ideológicas, políticas. Es el servicio público para todos. Siempre decimos que el gobierno tiene que atender a todos, no es un asunto de grupo, de partido, es la representación de la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que estamos procurando. Muchas gracias, señor presidente. Si se sienten a estar aquí, acompáñenme. Gracias. Ahora sí abrimos. Estamos abriendo la sesión de preguntas y respuestas porque vamos a estar hoy por la tarde en Saltillo, Coahuila, para conmemorar el aniversario de la fundación del Ejército Nacional, del nuevo Ejército. Y mañana vamos a estar en Monterrey, Nuevo León. La reunión de seguridad por primera vez la vamos a llevar a cabo en un estado de la República, vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad en Monterrey, Nuevo León. Así lo vamos a hacer en todo el país periódicamente, vamos a tener estas reuniones fuera de la Ciudad de México y también terminando la reunión de seguridad, la conferencia igual que esta, sólo que mañana en Monterrey. Ya pasado mañana regresamos aquí. Hola, presidente. Buenos días, Roselena Soto. Preguntarle, en el Congreso se discuten dos temas, el de la Guardia Nacional, hoy posiblemente se apruebe también en la Cámara de Diputados está el tema del aumento de los delitos graves. Preguntarle, las organizaciones sociales están proponiendo una modificación, ya sea el artículo 16 o 19, para que la previsión preventiva oficiosa sea justificada. Al parecer hay un rechazo a esta propuesta. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y también el rechazo también en el Senado de algunas de las propuestas que están pidiendo para la Guardia Nacional. Miren, he estado pendiente de las opiniones de todos los grupos sobre la creación de la Guardia Nacional y la propuesta que hicimos de convertir en delito grave el robo de combustible, la corrupción, el fraude electoral. Y la verdad, hay una actitud de rechazo de parte del PAN y de algunos dirigentes del PAN, hablando en plata. En bloque están actuando los senadores del PAN en contra de la creación de la Guardia Nacional. Ojalá y modifiquen esa actitud que no ayuda porque se requiere de la Guardia Nacional. Tenemos un problema serio de inseguridad y de violencia que creció porque los gobiernos anteriores ni atendieron las causas que originaron la inseguridad y la violencia, es decir, no combatieron la pobreza ni tampoco se ocuparon de garantizar la seguridad pública. Simularon que enfrentaban el problema de la inseguridad con operativos, pero todo en el esquema de la publicidad, de la detención de líderes de organizaciones delincuenciales sin que se atendiera el problema de la inseguridad. ¿Y por qué digo esto? Esto porque no se cuenta con policías ni con elementos suficientes para proteger a la población. El presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, sólo dispone de 20 mil efectivos para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces, hay una actitud partidista en el Senado, en la Cámara de Diputados y existe esta oposición a la Guardia Nacional. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestra labor, pero sí quería darlo a conocer, así, con toda claridad. El PAN, como partido, se opone a la creación de la Guardia Nacional y un grupo de dirigentes del PRI. Me han planteado gobernadores del PRI, que ellos apoyan la Guardia Nacional, pero algunos dirigentes de ese partido están resueltos a no aprobar la reforma constitucional. ¿Por qué algunos gobernadores del PRI sostienen y apoyan? Porque ellos tienen que enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia y saben que es lo mejor para garantizar la seguridad pública. Acerca de las modificaciones legales, lo mismo. Nosotros necesitamos que sea delito grave la corrupción, necesitamos que sea delito grave sin derecho a fianza, el robo de combustible, que sea delito grave, el fraude electoral. Y desde luego que somos respetuosos de lo que decidan los legisladores. pero vamos a hablar con claridad para que los ciudadanos sepan quiénes votaron a favor, quiénes votaron en contra y podamos transparentar todos estos procesos. no tienen por qué ocultarse, no tengo por qué callarme, no tengo ningún problema de conciencia. Ahora resulta que los que utilizaron sólo como recurso el uso de la fuerza en tiempos pasados y que desataron la violencia y convirtieron al país en un cementerio. Ahora dicen que son defensores de derechos humanos y que no quieren la militarización del país, cuando no es eso lo que se está proponiendo. Lo que queremos es que haya seguridad pública, que podamos resolver los problemas de homicidios, de robos que afectan a la población. Entonces, qué bien que me pregunta por qué está por resolverse este asunto en la Cámara. También decirle con todo respeto a los legisladores que no acepto como titular del Ejecutivo la simulación, una reedición de la Policía Federal sería lo mismo. ¿Desde cuándo se tiene la Policía Federal? Y miren el resultado. No ha funcionado desde que se creó la Policía Federal y muchos problemas de corrupción en compras de equipos en suministro de alimentos, todo esto que estamos ahora desgraciadamente heredando. Ya no queremos eso, ya no podemos seguir con la simulación de siempre. Esto es un cambio. Y hemos hablado con mucha claridad de que se van a respetar los derechos humanos, de que va a haber control en el uso de la fuerza. fuerza. Hemos hablado de que existe una actitud de cambio en las prácticas que por las características anteriores se llevaban a cabo, tanto en la Marina como en el Ejército. Hay una actitud muy sensible de atención a la población, de ayudarnos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Y yo creo en este giro que se le puede dar al Ejército, que se le puede dar a la Secretaría de Marina para que nos ayuden en el principal problema que tenemos que no es la defensa nacional, no es la seguridad interior, el principal problema es la seguridad pública y queremos por eso crear esta Guardia Nacional. La siguiente pregunta sería, pues el jueves de la semana pasada hubo una marcha del ESME a la Secretaría de Gobernación en la que demandaban el respeto a los contratos hechos en sexenios anteriores y bueno, se hablaba de un contrato, bueno, se habla de que el ESME y la empresa generadora Fénix, que es parte de Mota en Gil, tiene contratos por 25 años de compra, señor, preguntarle si hay este tipo de contratos de 25 años para comprar energía o si se van a replicar estos mismos contratos. y la última pregunta también es del ESME, hay un en la extinción de Luz y Fuerza del Centro todavía está en secrecía este archivo, en sus sexenios se dará a conocer cómo fue el decreto de extinción de Luz y Fuerza. Sí, todo se va a transparentar y miren para información porque vamos a tener tiempo de revisar los contratos, aunque parezca increíble, hay contratos para compra de energía por 40 años. Yo le pedí al director de la Comisión Federal de Electricidad que hicieron una revisión con la esperanza de que se vencieran en este sexenio para renegociar en beneficio de la nación, pero no, son contratos unos 30, 40 años hacia adelante. Entonces, cuando dice que les dieron un contrato de 20, de 25, pues sí, así debe ser. Entonces, legalmente no se puede revocar un contrato sólo que hubiese alguna causa justificada. Entonces, eso sí se está haciendo básicamente. Y la transparencia, eso sí, de todo, no vamos a ocultar absolutamente nada. Sí, sobre el expediente, la transparencia del expediente, de luz y fuerza. Buen día, presidente Arturo Rodríguez, de Proceso. Hoy se cumplen 13 años del siniestro en pasta de conchos y va justo al estado de Coahuila. Entiendo que Gobernación ayer estableció una mesa. La cuestión sería si en este ánimo de resolver los reclamos de los deudos estaría dispuesto del Estado mexicano a desistirse en la controversia en la SID sobre este asunto que sigue litigando. Ese sería el planteamiento. Sí, nosotros todo lo que signifique hacer justicia y dejar en libertad los procedimientos para que las autoridades competentes resuelvan, lo vamos a hacer. por lo que me está preguntando. O sea, sí, estamos en condiciones de liberar procesos, de no litigar en hechos que obstruyan la Procuración de Justicia. O sea, qué bien que está aquí la licenciada con ese propósito. Yo he planteado sobre este caso que no se descarte un impulso el que mediante de una decisión voluntaria concertada la empresa lleve a cabo una exploración para sacar los restos de los deudos, de los que quedaron atrapados en la mina para sacar los restos de los fallecidos. Creo que eso ayudaría mucho en la reconciliación entre las partes y en el marco de la reconciliación nacional, que especialistas del mundo puedan opinar para que se hagan, si es posible, las excavaciones y se rescaten los cuerpos, se rescaten los restos de los fallecidos. Es curar heridas, todo lo que hagamos en ese sentido o todo lo que podamos hacer va a ayudar en la reconciliación y estamos dispuestos incluso a plantearlo a la empresa para que profesionalmente, técnicamente, científicamente se analice la posibilidad para la reconciliación. independientemente de la impartición de justicia, de la reparación de los daños, independientemente de eso. Para los familiares de víctimas lo más importante son los restos de sus familiares, el tenerlos, ese es el sentimiento general. Entonces, nosotros estamos por eso y también qué bien que está aquí la licenciada para tomar nota de que esa es nuestra postura. A ver. Gracias, presidente, buenos días. Quisiera consultarle su opinión sobre esta solicitud de audiencia que hizo ayer el presidente de la Comisión Reguladora de Energía para ver si pueden platicar personalmente sobre las acusaciones que existen sobre presunto conflicto de interés. Y después el INAI también solicitó una audiencia con usted para platicar. Dicen ellos que quieren explicarle cuál es su trabajo y su función como órganos autónomos, si piensa recibirlos, ese sería el primer tema. estoy abierto porque es un derecho que tienen los ciudadanos, el derecho de audiencia y los voy a atender, los voy a recibir, nada más es un asunto de agenda, a ver cuándo puedo hacerlo para escucharlos, cómo lo tienen que hacer todas las autoridades. El presidente de la CRE asegura que hay una persecución política en su contra por haber realizado críticas a las ternas que usted propuso al Senado. Eso no, ya teníamos y él lo sabía las pruebas de que hay conflicto de interés. O sea, antes de que él criticara las ternas, yo puedo probar que ya se tenía la investigación. Incluso puedo hasta pensar que por eso criticó las ternas, porque ya sabía de que existía una investigación. Una investigación sobre conflicto de intereses no se hace de un día para otro. Si hacen ustedes una revisión de cuándo fue que dije yo aquí que iba a enviar las ternas, cuando él hace el cuestionamiento a las ternas y cuando se da a conocer de que hay conflictos de intereses, pues se van a encontrar en el tiempo de que ya teníamos toda la información, ya inteligencia financiera tenía el expediente y yo tengo, ya se los he dicho, como criterio que cuando me presentan un expediente sobre un presunto ilícito o un ilícito probable, ordeno de inmediato que se proceda. ya cuando hay pruebas de inmediato se procede, de todas maneras yo lo recibo, pero no fue por eso, o sea, no actuamos así. También consultarle, presidente, quisiera saber su opinión sobre una iniciativa que se está procesando en la Cámara de Diputados para reformar la ley y de Pemex. Se plantea la posibilidad de incrementar las facultades del director de la empresa y restar facultades al Consejo de Administración. No hay ninguna iniciativa de parte nuestra. Es de Morena. Ah, bueno, sí, pero nosotros no aprobamos eso. Es decir, el Ejecutivo no queremos ninguna modificación en ese sentido, porque no queremos darles pretextos, excusas a los que han saqueado la Pemex. Si ahora nosotros planteamos algo así, ¿qué van a decir? Van a gritar como pregoneros de que ya se está actuando con arbitrariedad y ya no va a haber contrapesos en Pemex. ¿Qué decía la derecha, los conservadores? que había que terminar con el monopolio de Pemex para quedarse ellos con el monopolio, porque al final eso fue. Es un doble discurso, muy hipócrita. Entonces, no, 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 no los tocamos ni con el pétalo de un arroz, o sea, nada, ninguna modificación, ninguna modificación. Ahí, afortunadamente, a diferencia de lo que hablaba de los contratos de Pemex de 40 y 50 años, en este caso sí se vencen los plazos, o sea, ahí amarraron, pero les faltó. porque creo que le dieron de tiempo a estos consejeros ocho años, en otros casos bueno, 15 años, 20 años, 40 años, y luego hubieron renuncias y ahí tenemos posibilidad de limpiar todo ese cochinero que dejaron con la reforma energética, sin necesidad de modificar ninguna ley, es facultad del titular del Ejecutivo presentar las ternas para los nuevos consejeros en todos estos organismos. Entonces, van a cambiar las cosas, eran tan ineficientes estos organismos que ni siquiera les daban permiso de trabajo, de exploración, de crear plantas para la generación de energía al sector privado. Una solicitud que se hacía a un organismo de este tipo se llevaba seis meses, ocho meses, un año para que se resolviera, ni a Pemex les daban permiso. No, algo totalmente absurdo creado con la reforma energética. Entonces, todo eso tenemos que quitar. En parte, por eso la crisis en la Comisión Federal de Electricidad, ellos fueron los que autorizaron contratos para pagar cantidades estratosféricas por el gas. Imagínense los negocios, los gasoductos son particulares y el dueño del gasoducto obtuvo un contrato para que la Comisión Federal de Electricidad le compre el gas a precios elevadísimos. Y si en la construcción del gasoducto hay un bloqueo y se interrumpe la construcción, la Comisión Federal de Electricidad le tiene que pagar a la empresa en ocho gasoductos en promedio 50 millones de dólares al año de multa, ocho gasoductos detenidos, parados. ¿Quién autorizó esto? La CRE. ¿Cómo licitaron? ¿A qué empresa les dieron estos contratos? ¿Dónde estuvo la transparencia? Entonces, todo esto es lo que estamos ahora revisando. No hace falta, no hace falta, no hace falta y sería darles un pretexto para decir gobierno autoritario no toma en cuenta a los expertos, a la sociedad civil, la sociedad civil que antes era pueblo, nada más que ahora ya se apropiaron de la sociedad civil. Yo no conozco gente de la sociedad civil, de veras, muy pocos, de izquierda, con todo respeto, todo lo que es sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo, hasta los grandes consorcios promueven a la sociedad civil, es una bandera la sociedad civil. Buenos días, señor presidente, buenos días, secretaria, Alejandro Lelo de la Rea, Grupo Cantón. Presidente, preguntarle, el fin de semana vimos un muy fuerte apoyo del gobernador de Sinaloa y del gobernador de Durango a la Guardia Nacional, preguntarle el detalle de qué otros gobernadores estarían apoyando esta Guardia Nacional y si le han manifestado que ellos podrían interceder ante diputados, en un caso del PRI, en otro del PAN, diputados y senadores, para que votaran a favor de la Guardia Nacional. Y si este apoyo sería incluyendo el cuarto transitorio que permite a las Fuerzas Armadas actuar por cinco años y también que la Guardia Nacional sea adscrita a la Secretaría de Defensa Nacional y no como proponen a la Secretaría de Seguridad Pública. Y la segunda pregunta, presidente, data de 2000. En aquel año, para financiar la campaña de Francisco Labastida, desviaron recursos de Pemex vía el Sindicato Petrolero. Después se les sentenció a hacer ese pago, esa devolución del dinero a 31 años, van a terminar en 2031 de devolver ese dinero, son mil 580 millones de pesos. Esos recursos acusa la oposición del sindicato que están saliendo de las cuotas de los trabajadores de Pemex. ¿Usted tiene conocimiento de ello y también tendría conocimiento de que sí se está pagando esta deuda? Bueno, acerca de lo primero, la mayoría de los gobernadores del PRI ha expresado su apoyo a la Guardia Nacional. Ayer hubo una reunión con la secretaria de Gobernación y eso expresaron ¿cuántos? Todos los gobernadores de Sonora. La única que no estaba presente era Claudia porque estaba fuera de México. La gobernadora de Sonora. Está fuera de México. Sí, pero sin embargo tengo información que algunos senadores, no voy a mencionar nombres, pero sí estoy informado, nada más les recuerdo de que ya no está el CISEN, pero el presidente tiene información, la que recojo de la gente, recojo los sentimientos de la gente, estoy informado. Entonces, en el caso de los gobernadores yo he podido hablar con ellos, ellos han expresado su apoyo, el de Sinaloa de manera muy abierta, lo mismo el de Campeche, que estuvieron todavía ayer aquí con nosotros en un acto con empresarios y así otros. Con ese cuarto transitorio y que dependa de la Sedena. Sí, es que además miren, en La Laguna había un problema serio de inseguridad y de violencia, es de dominio público, se creó un sistema de seguridad con la policía militar para La Laguna que atiende en la parte de Durango y de Coahuila y fueron muy buenos los resultados, son buenos los resultados, se redujo la incidencia delictiva. Entonces, esto mismo me lo expresó el gobernador de Durango que aún perteneciendo al PAN dice es que esto es lo que nosotros necesitamos, pero el PAN está viendo esto como un asunto político, quieren ellos utilizar esto como bandera para enfrentarnos políticamente hablando. Entonces, es legítimo nada más que fuera máscaras. O sea, vamos a aclarar las cosas, porque estamos hablando de la seguridad de los mexicanos. Nos podemos pelear en otras cosas, hay varios campos, además somos distintos, diferentes. O sea, yo vengo de un movimiento liberal y yo sostengo, es mi punto de vista, lo digo con todo respeto, que ellos son conservadores y cada quien que tome su camino. Pero en esto hay que ser muy claros, porque se trata de la seguridad pública y considero que ellos no tienen autoridad moral para estar sosteniendo que nosotros queremos usar la fuerza para resolver el problema cuando la estrategia que estamos aplicando es exactamente opuesta a lo que ellos llevaron a cabo y que produjo este desastre de inseguridad y de violencia, de asesinatos, de desaparecidos. Entonces, es muy hipócrita esa postura y por eso pues como me lo preguntan lo explico, ojalá y los gobernadores que son los que tienen que enfrentar el problema porque son las autoridades opinen sobre esto que van a solicitar el Ejército para sus estados si no puede constitucionalmente el Ejército intervenir en temas de seguridad. Vamos a estar simulando ¿por qué no se revisa esto, se analiza y se resuelve legalmente? Entonces, ese es el tema. Acerca de lo del sindicato no tengo toda la información, la voy a solicitar para ver en qué términos está lo de la devolución de ese dinero. A ver si tiene que ver con el gobierno o es un dinero del sindicato, que son cosas también distintas. Gracias. Buenos días, Daniel Blancas de Crónica. Primero, presidente, comprometerlo, hacerle una petición a que en los días posteriores nos pueda mostrar los nombres o detalles de los contratos que refiere de 40 a 50 años para que al menos la opinión pública lo conozca y pueda hacer un contrapeso en ese sentido. Y dos preguntas, presidente. Tenemos información de que le fue presentado un reporte o tiene usted referencias respecto a las irregularidades en las que se fincó la investigación del caso Tlahuelilpan. se cumplió ya un mes de la tragedia, usted ha referido que es quizá el momento más doloroso que ha vivido su gobierno, pero preguntarle cuál es la reflexión respecto a esto que le ha sido informado de que las investigaciones sobre el caso Tlahuelilpan fueron irregulares, no se cuidó la cadena de custodia, los indicios, esta reflexión. Y segundo, aprovechando que está aquí la secretaria de Gobernación, hemos estado en comunicación con integrantes del Colegio del Notariado Mexicano, es un tema que ya se ha referido de manera somera en las conferencias, la propia secretaria lo ha hecho, pero hay información en el sentido de que se están vendiendo como si fueran locales de venta las notarías en cifras millonarias, 15 millones, 20 millones de pesos y que se están utilizando, que se están utilizando las notarías para evadir cuestiones fiscales, para hacer, usted sabe que una de las tareas de las notarías son la retención, el cálculo de los impuestos y se están utilizando precisamente para desviar estos fondos. ¿Cuál es la estrategia sabemos que también hay leyes que están en curso, pero cómo se va a frenar esta situación de las notarías? ¿Hay alguna estrategia? ¿Pueden intervenir los órganos de inteligencia del Estado financieros para que esto no siga ocurriendo? En el caso de Hidalgo, desde luego, es un tema muy doloroso, aunque pase el tiempo, esto nos afecta mucho por la pérdida de vidas humanas. No tengo ninguna información, es decir, no me han presentado ninguna investigación. Pero que le han referido que la investigación no se hizo como se tenía que hacer, lo que nos han dicho enviados de la Secretaría de Gobernación precisamente. No, no es cierto, o sea, no hemos tratado este tema en las reuniones que tenemos de seguridad, o sea, es lo que se conoce y lo que tiene como investigación la Fiscalía General, nada más, o sea, no, se ha presentado un informe al interior del gobierno, del Gabinete de Seguridad, no tiene ningún informe sobre posibles irregularidades, omisiones o errores cometidos, no existe ningún documento sobre esto. ¿Ni siquiera referencias verbales, presidente? No, ni siquiera referencias verbales, se atendió todo el problema, el asunto doloroso, repito, ya se conocen las causas que originaron este grave daño, esta tragedia, pero no, hubo una investigación al interior particular sobre acusaciones de negligencia, de desatención, de errores cometidos, no, no existe eso. Lo segundo, sí vamos a presentar aquí los contratos que se suscribieron. Esto tiene como su origen la utilización de una ley secundaria violatoria de la Constitución. Desde 1992 empezaron a entregarse los contratos para el suministro de energía eléctrica y para que empresas particulares vendieran energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, hasta llegar a la situación en que nos encontramos que la mitad de la energía eléctrica que se consume la compra la Comisión Federal de Electricidad. Después de ser autosuficiente, después de producir toda la energía eléctrica que consumimos pasó a ser dependiente de estas empresas que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad hasta con pago de subsidio y por contratos en donde se establece el pago de esos subsidios y con duración de 40 años. Todo esto claro que lo vamos a transparentar. Acerca de los notarios públicos, aquí la licenciada les va a informar, tenemos que legislar. Esa sí es una propuesta, hicimos un compromiso en ese sentido porque independientemente de lo que esté sucediendo ahora, lo que ha pasado siempre ha sido vergonzoso, por decirlo menos. cada gobernador que termina le entrega notarías a sus allegados, cada gobernador. Aquí en la Ciudad de México afortunadamente por la asociación de notarios esa práctica no se realiza, o al menos cuando yo estuve de jefe de gobierno no entregué ninguna notaría cuando finalicé el gobierno, porque también hay un procedimiento bien definido, existe también en los estados, pero le dan la vuelta. Entonces, que ayude esta pregunta para que se erradiquen esas prácticas y que se modifique la ley. Gracias, señor presidente. El entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador en Acapulco hizo un compromiso con los señores notarios de 10 puntos. Uno de los más importantes era una reforma constitucional para que el Congreso de la Unión legislara sobre una ley general que estableciera los lineamientos y distribuiera las competencias en relación precisamente a los notarios. Yo quiero decirles que antes de abandonar el Senado de la República, yo presenté esta iniciativa de reforma constitucional para que todas las legislaciones de los notarios se homologaran a estos principios básicos y fundamentales. desde luego en la Ciudad de México la ley del notariado es una ley que regula en forma muy estricta quienes acceden a la función notarial a través de dos tipos de examen de aspirante en una primera instancia y después en una segunda instancia de oposición y por eso el notariado de la Ciudad de México tiene tanto prestigio en todo el mundo en relación a la capacitación a la seriedad y a la honestidad de los notarios sin embargo si hay algunas situaciones de actos ilícitos por parte de los notarios de desviación de impuestos retenidos o cualquier otra conducta que implique la comisión de un delito por supuesto que las denuncias ante las diversas procuradurías si es un impuesto federal estará a cargo de la fiscalía general si son impuestos locales a cargo de las fiscalías de los diversos estados de las diversas entidades federativas pero desde luego se presentarán las denuncias penales correspondientes pero los compromisos que hizo el presidente hoy presidente de la república y en ese momento candidato con los notarios se han estado cumpliendo puntualmente son 10 compromisos ya se presentó la primera iniciativa de reforma constitucional y así se van a ir cumpliendo todos los compromisos muchas gracias pero hay posibilidad de que intervenga la unidad de inteligencia financiera para rastrear esta situación por supuesto la unidad de inteligencia financiera está obligado a hacerlo está obligada a hacerlo y desde luego los notarios como responsables de la retención porque son retenedores de impuestos lo mínimo es enterarlos puntualmente en tiempo y forma a las a las tesorerías rápidamente muy buenos días José Miguel Ávila del Universal Deportes platicar sobre la fórmula 1 señor presidente se tomó una decisión ya acerca de la renovación del contrato todavía no hay ninguna información acerca de reuniones y sabemos que el plazo límite es a finales de este mes en segunda instancia acerca de la NFL también señor presidente el contrato que ya se tiene firmado se va a respetar a cabalidad se van a hacer los pagos que están establecidos o se piensa también renegociar esa parte y también acerca de la NFL usted cuando se reunió con el comisionado Roger Goodell platicó acerca de creación de escuelas de fútbol americano en México también hay un avance en este sentido muchas gracias sí mire lo que ya está contratado se respeta ese partido que quedó pendiente en el caso del fútbol americano se va a realizar ese fue el acuerdo porque ya existía un contrato si se revocaba se tenían que pagar multas daños y se decidió llevar a cabo esta actividad en este año 2019 no sé cómo estén los contratos de Fórmula 1 si no están firmados ya no vamos a poder porque en algunos casos estos eventos se financiaban con el fondo del fomento al turismo y ya ese fondo está comprometido para la construcción del Trenmash entonces no sabemos en qué situación están estos contratos los vamos a revisar vamos desde luego a seguir apoyando todos los deportes pero con austeridad sin que haya excesos sin derroche y acerca de la revisión de los contratos que usted menciona presidente la fecha límite para el aval del gobierno federal para que la Fórmula 1 renueve el contrato con México es el 28 de febrero ¿tiene alguna cita ya planteada? pues si no implica dinero yo avalo estoy de acuerdo o sea el asunto es si tenemos que aportar yo soy pues un poco cicatero pues en estos casos ¿de las escuelas del fútbol americano en México? eso sí facilidades para la creación de escuelas y de academias para el fútbol americano y para el fútbol sóccer y estamos promoviendo mucho lo de la caminata y el boxeo y el béisbol precisamente mañana vamos a inaugurar en Monterrey el salón de la fama del béisbol también a eso voy a Monterrey entonces todo lo que es deporte se va a impulsar y estuve muy pendiente de el juego ¿sí? el clásico de aquí de la capital le estoy dando muchos abrazos y apapachos a los que le iban a la América pero así es esto se gana se pierde o sea lo importante es seguir adelante buenos días señor presidente Ricardo García Revolución 3.0 dos temas a principios de este mes nosotros bueno nuestro medio le comentó acerca de un grupo de niños los huérfanos de Nochixlán que a raíz de la problemática bueno se encuentran en una situación muy precaria pasamos esta información con su equipo y hasta el día de hoy ninguno de los niños ha sido atendido quisiéramos saber si inclusive no se han comunicado con ellos quisiéramos saber si existe un plan en atención si usted ha conocido las historias de los niños y bueno en otro tema aprovechando que está la secretaria la semana pasada usted afirmó que ya no existía guerra contra el narcotráfico que iba a replantear la lucha y la política en materia de drogas entonces quisiera ver si nos pudiese detallar un poco cómo será esta nueva política de combate a las drogas en el sentido en el que cuando fue senadora la secretaria planteó la posibilidad de tener un marco de regulación para el consumo de cannabis dado que hay documentación que afirma que existen más de 10 mil presos por consumo por portación simple de marihuana en prisiones federales entonces si también nos pudiera comentar algo sobre ambos temas por favor gracias lo de Nochistrán es un compromiso que tenemos y que vamos a cumplir de justicia de reparación del daño por lo que sucedió en Nochistrán y se lo hemos encargado a la Secretaría de Gobernación y si no se ha visto se va a atender de inmediato de inmediato y como va a estar viniendo cada vez que puedas pides la palabra y me lo recuerdas y para que se atienda la justicia tarda pero llega hay muchos asuntos que atender pero tenemos voluntad para hacerlo entonces si se va a atender eso acerca de la política sobre la seguridad nosotros como ya lo dije lo primero es atender las causas que han originado la inseguridad y la violencia y en eso estamos atendiendo a los jóvenes estuve el fin de semana en Sinaloa y en Durango y el mensaje fue acerca de crear condiciones para el bienestar construir caminos universidades sembrar dar oportunidades a los jóvenes de trabajo de educación en eso estamos eso es lo principal eso nos va a ayudar mucho a que haya opciones que haya alternativas y también vamos a hacer toda una campaña ya se está trabajando de información sobre el consumo de drogas de orientación a los jóvenes una campaña amplia creativa creativa para para conmover y crear conciencia en los jóvenes para no caer en el vicio de las drogas sobre todo de las drogas que son fatales drogas que destruyen que causan la muerte de jóvenes algo que es muy doloroso y al mismo tiempo vamos a revisar lo del consumo de drogas vamos a decir no dañinas no tan adictivas tan peligrosas si esto nos ayuda también a conseguir la paz entonces si hay cabida en su sexenio para implementar un marco de regulación para el consumo de mario nada más que primero atender las causas o sea primero el crear oportunidades de trabajo de bienestar atención a los jóvenes que no se vean obligados los jóvenes a tomar el camino de las conductas antisociales primero eso primero que haya bienestar primero que haya oportunidades para los jóvenes para todo el pueblo primero y al mismo tiempo lo preventivo la información no hay una campaña en ese sentido en el país incluso lo queremos hacer nosotros porque lo vamos a pedir respetuosamente al gobierno de Estados Unidos para que ellos atiendan a los jóvenes de Estados Unidos de las dos formas que los jóvenes de Estados Unidos tengan opciones tengan alternativas tengan oportunidades que no sean marginados que no sean discriminados y que al mismo tiempo haya una campaña en Estados Unidos de orientación de orientación a los jóvenes que no existe mexicanos o jóvenes en general no en general o sea ¿por qué? dice ¿qué tiene que ver Estados Unidos con nosotros? mucho en este tema porque crece el consumo en Estados Unidos y crece el tráfico y lo que queremos es atender esto de manera conjunta e ir al fondo o sea no estar nada más nosotros atendiendo efectos sino que nos apliquemos y se vaya a las causas al fondo del asunto eso es lo que te puedo comentar entonces no descartamos nada gracias señor presidente secretario buenos días presidente de México su servidor Carlos Pozos líderes mexicanos y petróleo y energía presidente a unas horas de conmemorarse el día del ejército mexicano quisiera saber cuál es la importancia del ejército mexicano para su administración y si tendrá usted un mensaje para todos los soldados mexicanos y también hacerle su conocimiento que hay un monopolio en la utilización del Kevlar por 20 años en las administraciones pasadas lo cual va en detrimento de sus chalecos y de sus cascos balísticos esa es mi primer pregunta y mi segunda pregunta ayer usted tuvo una reunión en este salón tesorería con los representantes de la iniciativa privada nacional y extranjera ¿hay una luna de miel ya con la iniciativa privada? bueno hoy vamos a hablar sobre el ejército yo ya en otras ocasiones he expresado lo que considero de esta institución sin duda es una institución fundamental para el Estado mexicano y es una institución que nos ayuda en circunstancias como la que estamos viviendo de inseguridad y de violencia es una institución que puede contribuir mucho para garantizar la seguridad pública ese es un punto de vista hoy voy a hablar de eso de lo que representa esta institución desde que se instituye de los tiempos modernos de los tiempos actuales luego de el golpe militar de Victoriano Huerta a el presidente Madero desde que se da ese golpe de Estado desde que se destituye en carcela al presidente Madero y luego es asesinado surge el ejército nacional es un ejército que surge del pueblo es un ejército revolucionario y de eso voy a hablar el día de hoy y por eso también quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles porque he contado con su apoyo con su respaldo acerca de estos contratos vamos a indagar vamos a tener resultados y el acto del día de ayer con la iniciativa privada fue muy bueno hay el compromiso de trabajar juntos para lograr que el país tenga crecimiento económico que no ha habido crecimiento económico en todo este periodo o ha sido muy raquítico el crecimiento económico en México a eso se debe también la crisis del país porque si no hay crecimiento no hay empleos si no hay empleos no hay bienestar si no hay bienestar no puede haber paz y tranquilidad entonces queremos crecer en el sexenio a una tasa promedio anual del 4% no del 2% no usted no se preocupe entonces crecer crecer al 4% ya me voy muchas gracias nos vemos mañana en Monterrey y pasado mañana aquí de nuevo mañana ¿cómo? mañana en Monterrey Monterrey o pasado mañana y tú empiezas y tú empiezas sí también